que pasa guaro como están bienvenidos a un nuevo vídeo pues como ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura estamos acá ustedes se preguntarán dónde estás roiner te preguntarás pues estamos nada más y nada menos que en un parque de barquesimetro que se llama el parque del este de esta manera ahorita en el curso del vídeo te lo vas a estar mostrando sin más pues esperar el contenido completo que hasta el final y que disfrutes de este maravilloso vídeo y de este maravilloso parque junto conmigo espera un rato para que veas el panorama de este parque te lo va a estar mostrando lo que tiene y todo eso la entrada es totalmente gratis a cualquier público ok solamente si eres niño tienes que venir con tu representante puedes venir solo como yo solo a ver a ver qué pasó puedes venir con un grupo de amigos y familiares y así pues hay lugares para hacer fiestas hay lugares para recrearse más que todo más que todo este parque como para niños para que ellos se diviertan se recreen ellos y así pues pero no está de más enseñárselo para que vean lo hermoso y bonito que es mi venezuela y mi ciudad barquesimetro así que vamos allá esta es la entrada del parque jose maría ochoapile mejor conocido como el parque del este pues su entrada es muy peculiar ya que cuenta con pilares como el obelisco y tiene cuatro como símbolos esta es la entrada tiene al principio vemos una caja de reciclaje por allá queda el estacionamiento que es muy amplio ya tiene cuesta con una caminería para el público como pueden ver acá y tiene cuesta con un amplio estacionamiento por acá tenemos otra botella de reciclaje ya que estamos promoviendo el reciclaje acá en barque cemento el mapa del parque y aquí están otros puestos donde están todas las normativas del parque del este y el lugar donde se puede hacer piñetería una fiesta para los niños y también consta con un divertido parque para los pequeños de la casa también nuestro pipote de plástico y tiene aquí las señales para que cuando camines y todo eso sepas por donde andes y no te pierdas un poco de lo que hay este es el área de la ciclovía y el área más esperada pues un lugar muy lindo que es el lado lugar de la laguna ya que esto es como un pulmón para la ciudad de barque cemento porque hay por el edificio y este parque de verdad cumple con su función pues que hay bastantes árboles y esas cuestiones y así para la contaminación y todo eso es un buen pulmón pues como tal aquí es bueno venir para que te relajes y escuches el agua escuché los peces el sonido del viento y todo eso me encuesta con un cafetín para que comas cuando vengas para acá y tiene un diversa amplio de canchas que tiene tres tipos de cancha que está la de fútbol la de básquet y una de voleibol de playa para que vengas y te diviertas está abierto de lunes a domingo desde muy temprano como hasta las 6 de la tarde ya me encuesta con unas pequeñas lomas que yo me divertía muchísimo ahí en esas lomas dando vueltas cuando estaba pequeño me recuerdo que me traían para este parque a cuando estaba en la escuela o así que siempre salían planes vacacionales siempre salían viajes de la escuela de cuando estabas en preescolar y esas cosas te traían para acá a recrearte y también para enseñarte un poco sobre la naturaleza y todas esas cosas pues ahorita estoy aquí en una especie de chozas o de cabañitas donde tú te sientas te relajas puedes comer puedes estar aquí con tu familia y ya pues sí bueno ya esto es todo el parque espero que les guste y ya saben si te gustaba que visitamos más lugares así déjame saberlo en los comentarios ok vamos allá pues como pudieron ver ya este es el parque estamos acá hay demasiado calor demasiado sol si se entregan su agua si van a venir para acá si empiezan a venir para el parque entregan su agua porque de verdad hace demasiado calor pues bueno si este es el parque de el este verdad que está más que se meto y bueno espero que te haya gustado mucho este vídeo ya sabes que tienes que hacer dale me gusta y deja tu comentario que te pareció el parque y suscríbete a este canal si son nuevos nos vemos en un próximo vídeo si les quiere y hasta luego